Pues Natalia, enhorabuena a Contazara por haber sido la primera empresa que consigue la certificación Industria 4.0. Gracias Javier por tus felicitaciones. Desde Contazara tenemos muy claro que los sistemas de gestión nos permiten dar impulso y una mejora a lo largo del tiempo y suponen una implicación de los trabajadores en nuestra organización. La norma 0060 es una buena ayuda en nuestro trabajo a lo largo de todo este tiempo y esto ha supuesto que digitalicemos nuestros procesos clave, que como bien sabrás tiene un impacto directo en los ingresos, en los costes o en la experiencia del cliente. Además esta norma, como tú sabes, tiene una estructura de 92 requisitos y es una guía eficaz para la transformación digital. Desde Contazara tenemos muy claro que la competitividad pasa por estar a la vanguardia en tecnología. Bueno, totalmente de acuerdo. He podido además compartir con el equipo, tanto de auditores como el equipo que ha participado, que tenéis bastante imbricada toda la estrategia digital y que además esta certificación nos va a ayudar efectivamente a transmitir y a ser más competitivos. Es también no menos cierto que nosotros sabemos desde AENOR que posiblemente va a ser un factor muy importante a la hora de poder adjudicar los fondos europeos. Nosotros tenemos un marco que llamamos AENOR Project Trust donde ayudamos a las empresas para que puedan obtener a través de nuestras certificaciones esos fondos europeos y creo que el paso que habéis dado va en esa dirección. Así que de nuevo, enhorabuena.